Yo represento a la sierra. ¿Por qué me dices moreno? Si no es un color. Yo tengo mi raza, y es negro, y negro me hizo Dios. Soy afrocatoriano. Día de la interculturalidad. ¿Qué pasó el 12 de octubre de 1492? Un acontecimiento marcó un cambio rotundo en la vida de los avistantes de todo el planeta. El descubrimiento de América. Todo empezó gracias a la inquietud de un marino genovés llamado Cristóbal Colón, quien a mediados del siglo XV elaboró un proyecto para buscar nuevas rutas comerciales que lo llevaron de forma más rápida a China y Japón, o sea, a las indias, sin tener que rodear por todo el continente africano o atravesar por Asia y Oriente. Después de 72 días de navegación, el 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana divisó tierra. Este acontecimiento cambió la concepción que se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Colón había imaginado, la unión de dos mundos. El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Universidad Cultural, también conocido como Día de la Raza. Tiene varias denominaciones, pero con un mismo objetivo, conmemorar el primer encuentro entre dos mundos. Se conoce como Día de la Raza, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Hispanidad, Día de la Diversidad Cultural. Ecuador celebra el Día de la Interculturalidad. Aquí existe una gran variedad de etnias o grupos humanos establecidos en las tres regiones del Ecuador, que conservan sus costumbres, tradiciones, vestimentas y actividades. El nombre de este día fue modificado para darle un nuevo significado al 12 de octubre y así promover el diálogo entre culturas y fortalecer la unidad nacional. ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva la interculturalidad! Hoy, 12 de octubre, estamos celebrando el Día de la Interculturalidad. Y también nos unimos al mes de las misiones. La unidad educativa particular Daniel Comboni ora por ti. ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria!